hola manitas muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de manualidades hoy ya vengo contenta y feliz porque vamos a empezar ya con las manualidades de navidad aún falta pero claro como las manualidades llevan su tiempo pues quiero ir haciendo ya cositas para que cuando llegue la navidad pues tengamos ya la casa a tope por lo menos ya las cosas preparadas para lucirlas como tocar y bueno venimos con una manualidad súper fácil súper dulce me encanta vamos a hacer unos gnomos de lana pequeñitos para colgar en el árbol o bueno eso ya cada uno que lo ponga donde quiera pero mirad qué materiales más básicos ya tengo aquí un poquito de espuma de ésta de los cojines yo tengo un cojín viejo por ahí que de vez en cuando pues les hago un pellizco como ahora por ejemplo un rollo de estos vacíos de papel de cocina o de papel higiénico no importa sólo vamos a utilizar dos centímetros y medio un trocito así aproximadamente vamos a cortar y vamos a utilizar sólo un trocito nada más y luego lana del color que queráis yo voy a hacer uno amarillo uno verde uno rojo y en este caso voy a hacer uno azul para que veáis como los hago pero podéis poner el color que os guste y un poquito de hilo de este de algodón una aguja vale para conseguir una cosa pero nada no va a ser conserva a ser para hacer un nudo nada más y lo de este para lo que son las barras y una bolita de madera que va a ser la nariz del gnomo es súper súper fácil y ya veréis qué cosa más bonita queda así que vamos a empezar ya vamos a poner manos a la obra pero ya mismo bueno yo he cogido el papel con el rollo con una regla y voy a marcar aproximadamente dos centímetros y medio vale y ya por aquí voy a contar solo necesito este trocito nada más aproximadamente dos centímetros y medio dos si queréis tres eso ya como queráis cada uno vale esto es lo que lo que vamos a utilizar nada más y lo que voy a hacer es coger en la lana blanca y voy a cortar trocitos ahora os diré por qué no sé exactamente en la medida voy a coger algo para ir cortando los y os digo la medida a ver voy a coger esto que esto lo tengo preparado para otra manualidad y vamos a ir dando vueltas aquí sí vamos a dar vuelta y ahora os diré lo que mide cada cada tira no sé cuántas voy a necesitar vale pero si nos quedamos cortos iba a hacer unas poquitas solo y si nos quedamos cortos por nada nos cortamos unas poquitas más lo vamos a ver seguidas tenemos bastante o no bueno yo da unas cuantas vueltas pero esto lo veremos ahora si tenemos suficiente cortamos y os voy a dar la medida voy a por un metro y así os doy la medida exacta a no sé si tengo aquí quería un metro de los otros pero bueno para para hacernos una idea esto tampoco tiene que ser exacto aquí tenemos 30 unos 31 32 centímetros vale aproximadamente y no sé si vamos a tener bastante pero lo iremos viendo sobre la marcha y lo único que tenemos que hacer es coger cada tira a ver lo quiero acercar porque quiero que lo veáis porque esto es muy parecido al macramé la vamos a poner por la mitad si vamos a tumbar nuestro rollito de cartón y lo vamos a pasar así abrimos de aquí pasamos en los dos pavos por aquí y cerramos así de fácil así vamos a hacer hasta cubrir todo lo que es el cartón vamos a cubrir el cartón entero y os voy a mostrar sólo dos y ahora me quedaré haciéndolo incluso si no lo queréis todo el mismo color pues podemos poner una tira azul una tira amarilla una tira roja una tira verde y luego nos saldrá multicolor yo los he hecho he hecho los anteriores todos de un color y este también lo voy a hacer de un color pero podéis combinar los colores como más os guste así que me voy a quedar llenando esto y volvemos enseguida porque ya habéis visto que esto es súper súper fácil sólo tenemos que pasarla voy a hacer otro para que lo veáis es que lo tiene absolutamente nada lo pasamos abrimos pasamos por aquí los los cabos y ya está lo único todos para el mismo lado no pongáis uno para acá otro para allá y otro uno mirando para valladolid y el otro para marcelona vale vamos a ponerlos todos más o menos veis que queden al mismo al mismo al mismo lado así que nada vuelvo ahora sí vuelvo en cuanto lo tenga todo bueno mirad veis nos tiene que quedar completamente cubierto vale ahora lo que vamos a hacer es con todos estos pesos que tenemos aquí vamos a pasarlos hacia esta parte o sea que vamos a meterlos por aquí vamos a ir empujando vamos a ir empujando vamos a ir empujando para pasarlos todos hacia acá así se nos queda veis por esta parte y se nos quedan todos los pelillos vamos a sacarlos todos asegurarnos de que están todos en esta parte vale y ya tendríamos casi casi medio gorrito pero es ya veis que es que no tiene absolutamente nada es súper fácil lo siguiente es cortar un trozo con el que vamos a atar de la misma lana del mismo color que estamos haciendo el gorrito vale vamos a cortar un trozo y vamos a poner de esto un poquitín no mucho es para que no se nos arrugue un poquitín así vale y ahora vamos a poner esto sobre aquí y vamos a atar vamos a atar de manera a ver antes de apretar que esté bien así de manera que nos esto nos va a hacer el sombrerito de arriba es súper fácil y queda vamos a mí me encantan porque son súper simpáticos estos nomitos y son dulces me encantan vamos a procurar que quede centradito veis que se me ha ido a un lado pues nada lo quito y lo vuelvo a poner no quiero que quede del lado quiero que quede rectito entonces vamos a volverlo a poner vamos a comprobar que esté bien todos los flecos con las tiritas de lana y atamos me había quedado un poquito así de lado y no me gustaba como quedaba ahora un poco mejor ahora sí entonces vamos a apretar bien vamos a hacer un par de nudos para que no se nos vaya yo hago un par de nudos por aquí le doy la vuelta y hago otro par de nudos por este otro lado y así me aseguro de que esto no se me va a ir vale lo tenemos cortamos estas dos hebras que nos sobran aquí y ya tendríamos casi casi una parte mirad la parte de arriba del gorrito está un poco larga con lo cual yo voy a coger así con los dedos y vamos a cortar un poco porque está muy largo además queremos igualar un poco todo lo que sobresalga vale para que nos quede más bien pero esto es un poco a gusto también esto lo queréis más largo más cortito como queráis yo creo que así está bien porque para cortarle siempre estamos a tiempo y ahora lo que vamos a hacer es hacerle el colgador entonces con la aguja esta que teníamos con el hilo blanco lo que voy a hacer es pasarla por aquí por aquí y por el centro de aquí vale la vamos a pasar veis que asoma por aquí sacamos y aquí vamos a dejar un trozo ahora volvemos para abajo a ver ya volvemos hacia abajo y sacamos por aquí pero no lo vamos a sacar todo vamos a dejar pues el trocito que sería pues eso para colgarlo después en el arbolito o donde lo queráis colgar vale tenemos que dejar arriba un trocito entonces sacamos ya la aguja hacemos aquí un par de nudos para que no se nos vaya y cortamos el sobrante de aquí abajo y ahora vamos a poner un poquito más como ya tenemos esto atado y no se nos va a ir vamos a poner un poquito más para que esto nos quede bien gordito y bien relleno pues ya tendríamos medio medio no hemos hecho y ahora vamos a ir con la parte de abajo para la parte de abajo ahora os diré lo que mire vamos a hacerla yo lo voy a hacer de blanco la podéis hacer del color que queráis eh y las vueltas aquí las que queráis si queréis una barba muy peluda pues hacerle más vueltas pero tampoco nos pasemos porque luego la tenemos que pegar aquí dentro yo voy a contar las que voy a hacer y ahora os digo bueno mirad 40 vueltas le he dado yo eh lo vamos a sacar de aquí pero yo le he dado 40 vueltas con este hilo de este grosor vale depende de cómo sea vuestro hilo le tendréis que dar más o menos vale ya lo tendríamos y ahora con un trocito de este mismo hilo lo que vamos a hacer es atarlo lo vamos a poner más o menos al centro y vamos a hacerlo vamos a hacer un nudo aproximadamente en el centro eh bueno uno no aquí vamos a hacer dos le voy a dar la vuelta y por este lado otros dos para que se nos quede bien 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 atado que luego no se nos va a deshacer porque como le vamos a pegar con silicona no se nos va a deshacer pero bueno cortamos el sobrante y vamos a abrir eh los cabos de aquí vale vamos a ir abriéndolos con la tijera me voy a tener que comprar una tijera porque esto no corta nada hago yo más fuerza con los dientes que la tijera bueno más o menos por aquí creo que están y ahora esta parte bueno esto ya casi casi lo tenemos ya veréis que es que es muy rápido es una manualidad muy sencilla ya veréis qué graciosa que queda es que me encantan estos nomos me encantan esto va a ser la barba del gnomo eh vamos a ponerlas así bien y va a ser la barbita así que mirad ahora esto lo tenemos que pegar aquí vale aquí dentro sí por lo cual mirad voy a ponerle silicona aquí voy a ver ahora voy a ponerle aquí un buen pegote de silicona en el centro y lo vamos a meter aquí vamos a aguantar un poquito si queréis abrir un poquito y poner el dedito para que se pegue mejor ya casi casi y lo que hago yo es que por aquí también abro un poquito vale y pongo un poquito de silicona en los lados para que se me quede más no se va a despegar pero bueno si lo hacemos así siempre vamos a tener más fijo si vamos a dejar que seque bien fijaos que cosa más mona nos falta la naricita la naricita del gnomo mira aquí la naricita del gnomo que es la bolita de madera vamos a ponerla aquí en el centro un pegotito de silicona y la naricita ahí mirad que cosa más chula no me digan que no está gracioso me encantan es que me encantan estos gomitos y son ya habéis visto súper súper fáciles de hacer no tienen nada así que voy a colgarlo en el arbolito y veréis los otros que he hecho que eso es lo mismo pero en diferentes colores y quedan muy muy graciosos fácil eh mirad que cosa más bonita no me digáis que no son graciosos para una decoración de navidad bueno un árbol de donde queráis ponerlo es que lo pongáis donde lo pongáis os va a quedar bien ya habéis visto que son súper económicos y súper fáciles así que nada yo me despido aquí hasta el próximo espero que os hayan gustado y como siempre si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like, suscripción y activación de campanita hasta el próximo y y